Lo policía le da un susto de muerte a Belén Esteban en el estreno de su nuevo programa. Belén Esteban estrena sección con los Yavis. La princesa del pueblo ha estrenado su nueva sección en Sálvame, Belén a bordo, en la que la colaboradora entrevista a algunos de los personajes del momento mientras conduce su coche, según Esquiu. En la primera entrevista han elegido a una de las parejas del momento los Yavis, los directores de Paquita Salas, durante la misma, Belén va conduciendo el coche mientras ellos van de acompañantes. Todo iba sobre ruedas hasta que ocurrió algo que nadie esperaba, un control de policía. Belén, a un conductora novata con solo un año de experiencia, no puede evitar ponerse nerviosa ante la situación. Con Whitney Houston cantando el tema, You wanna dance with somebody, de fondo, Belén y los Yavis emulan el programa de James Coudan en, Carpool Karaoke.